¿Qué tal? Buenas tardes. Estas son las notas deportivas más relevantes en Tiempo Real Deportes. Comenzamos con la información. Jonathan dos Santos abandonó el Barcelona este verano para firmar con el Villarreal, pero al menos en el Tour del Camp Nou, parece que aún lo extrañan. Como parte del recorrido en el museo y estadio, hay un interactivo para conocer a cada uno de los integrantes de la plantilla del equipo, en donde aún figura el mexicano, a pesar de ya no formar parte del club. Asimismo, uno de los apartados sirve para conocer la presencia del cuadro blaugrana en cada uno de los países, pero el de México cuenta con la curiosidad de que el mismo Yona no está en la lista que encabeza Rafael Márquez y su hermano Giovanni dos Santos, como jugadores que militan o militaron con la cazaca culé. Vaya dato curioso. El presidente de Ferrari, Luca di Montesemolo, renunciará el mes próximo en medio de una temporada decepcionante del equipo de Fórmula 1, el emblema de la compañía, y poco antes de que la empresa matriz Fiat Chrysler empiece a cotizar en bolsa. Montesemolo dejará el puesto el 13 de octubre, luego de la ceremonia para festejar el 60 aniversario de las ventas de Ferrari en Estados Unidos, dijo Fiat Chrysler en un comunicado el miércoles. El gerente general de Fiat Chrysler, Sergio Marchione, estará al frente de Ferrari en lo inmediato. Floyd Mayweather, considerado por muchos como el mejor boxeador de la actualidad, tiene claro el número de peleas que le quedan como profesional y la fecha en que desea retirarse. Solo me quedan dos peleas más después de la del sábado y después quiero dedicarme a edificar la marca Mayweather Promotion. Mi próxima pelea es en mayo y la siguiente en septiembre, así que en un año será mi última pelea, comentó el periodista Dan Rafael de SPN. El estadounidense se encuentra en Las Vegas para su pleito del sábado en el que se le verá las caras por segunda ocasión consecutiva con el argentino Marcos Chino Maidana. Esto fue toda la información deportiva, no se olviden de visitar elgolfo.info y Tiempo Real MX para estar bien enterados sobre lo que pasa en el mundo del deporte. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!